Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias amigo. Adiós. El tema de la rentabilidad. Entonces, me gustaría que esta sesión la dedicamos un poquito a... A que les explique más o menos cómo es que funciona este tema del ser rentable. ¿Sale? Qué es lo que buscamos en el trading. Y bueno, ya el día de mañana podemos cerrar la semana con lo que nos restaba sobre el tema. ¿Sale? Entonces, esos alumnos me comentaban que fue un proceso muy similar. Me decían, bueno, ya tienen un tiempecito en la academia. Un año, año y medio, dos años. Y bueno, en este tiempo se habían preocupado más por el tema del estudio y la práctica. ¿Sale? Acuérdate que de las formas que existen para manejar un capital, está el estudio y la práctica. La capitalización. Y está la rentabilidad. ¿Sale? ¿Sale? Cuando tú estás en un proceso de estudio y práctica, tus operaciones deben de ser, digámoslo así, con el menor capital posible. Y muchas operaciones. ¿Sale? Para testear la estrategia y demás. Cuando es capitalización, tus operaciones deben de ser con interés compuesto. ¿Sale? A lo mejor un capital medio. ¿Sale? Y lo que se busca en capitalización es, pues, subir tu cuenta lo más posible. Ya una vez que te puedes capitalizar, es donde viene el tema de la rentabilidad. ¿Sale? Que es comenzar a tener ganancias reales y retirarlas. ¿Sale? Cuando yo tengo ganancias reales, me refiero a ganancias que se pasan al día a día. Mira, déjame te comento algo. ¿Sale? Mucha gente allá afuera vende la idea de que un buen trader es aquel que sube su cuenta y que tiene 50 mil dólares en su cuenta del broker. Pero déjame te digo algo. A mí hace muchos, muchos años, mi padre me puso un ejemplo grandísimo. Cuando yo empezaba en el trading, que me empezaba a ir en teoría bien, yo le decía a mi papá, Mira, papá, acabo de subir mi cuenta a 2 mil dólares, ¿no? Empecé con 20 dólares y la subí a 2 mil. Y me acuerdo que mi padre me decía, bueno, y luego, ¿dónde está la ganancia real? ¿Dónde está el capital real? Y yo le decía, pues mira, aquí está, tengo 2 mil dólares. Y mi papá me decía, bueno, pues esto no será dinero real hasta que lo tengas en tu día a día. ¿Sale? Y yo al principio, fíjate que decía, ¿sabes qué? Es que mi papá, mi papá, mi papá no entiende. Mi papá no entiende de lo que estoy hablando. Mi papá no entiende de lo que son las inversiones digitales. Pero tarde que temprano lo logré entender. Te voy a explicar por qué. Porque al final del día, de esos 2 mil dólares, ¿ok? Esos 2 mil dólares que yo tenía en mi cuenta, ¿ok? Al final del día terminaba con cero, ¿sale? Y mi papá me volvió a decir, bueno, entonces, ¿dónde están tus 2 mil dólares? ¿Sale? ¿Qué te compraste con esos 2 mil dólares? ¿De qué manera va a mejorar tu vida con esos 2 mil dólares? ¿Sale? La verdad es que nunca le podía dar una respuesta concreta. Porque al final de cuentas, ese dinero que yo subí en mi broker no era una ganancia real. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que me refiero con lo que te digo. Que bueno, empezar a tener como tal ganancias reales. Deme un segundo, Trader. Deme un segundito. ¡Gracias! 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 Mucho dinero en su cuenta Del broker Y desde ahí, desde hace bastantes años Yo empecé a darle Un enfoque Completamente distinto Es decir De nada te va a servir Que tú subas tu cuenta a 100 mil dólares Ok Si al final del día Este dinero No pasará A tu vida real ¿Sale? No tendrá un beneficio Que impacte Tu calidad de vida ¿Sale? Entonces es ahí donde se van definiendo Ok El beneficio real del trading ¿Sale? Es en el momento En el momento En el que la calidad de vida De una persona Comienza a cambiar Y comienza a mejorar ¿Sale? Te pongo un ejemplo No lo sé Te lo digo Muchas personas Viven Y han vivido Muchos años Ganando 50 dólares A la semana ¿Sale? Eso es lo que se gana Más o menos en México Por 7 días de trabajo 8 horas diarias ¿Sale? Y con estos 50 dólares Y con estos 50 dólares A la semana Una persona Ha podido construir Una casa Ha podido construir Una familia Mantener a sus hijos ¿Sale? Obviamente va a tener Muchísimas deudas Pero ¿Qué es lo que va a pasar Si esta persona Pasa De tener 50 dólares Por semana Que es con lo que ha vivido Toda su vida Al tener ahora 100 dólares Por semana ¿Sale? Pues básicamente Ahora va a tener Un ingreso Del doble Que ha tenido Por los últimos años ¿Sale? A lo mejor dirás Bueno 50 dólares No son mucho ¿Ok? Pero para una persona Que ha vivido Toda su vida Ganando ese capital A la semana ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la calidad De vida De esta persona Va a empezar A mejorar ¿Sale? En el aspecto En el que va a tener Menos deudas Le va a quedar Más dinero libre Va a poder comprar Se mejor cosas Va a poder comprar Ropa Calzado Va a poder salir De vez en cuando A comer Con la familia Y es ahí Donde están las cosas Que verdaderamente Importan ¿Sale? Ahora Así como te digo 50 dólares Por semana Eh Supongamos que ahora Esta persona Va a recibir 250 dólares Por semana ¿Sale? Cinco veces más El sueldo Que gana Obviamente Si con 50 dólares Construyó una vida Imagínate Todo lo que puede hacer Esta persona Con cinco veces Su su sueldo Ok Entonces Ese es un enfoque Al cual Yo he invitado A muchas personas A que empiecen A ver el tren De esta manera ¿Sale? Y para esto Primero debes de saber ¿Cuáles son Tus ingresos Totales Semanales Semanales O mensuales? ¿Sale? No, pues yo gano 100 dólares A la semana Yo gano 200 Yo gano 50 Yo gano 30 Perfecto ¿Sale? Comienza Por esto Como tu primer Meta ¿Sale? Empieza a buscar Una meta Que sea realista Para ti Que empiece A mejorar Tu calidad de vida Y la de tus seres Cercanos ¿Ok? Porque te digo Obviamente Muchos Muchos Tienen esta idea Como de que Acabo de empezar Acabo de empezar En el trading Y quiero llevar Mi cuenta De 50 dólares Que le metí Un ejemplo Que normalmente Hay personas Que no tienen El capital Le meten 50 dólares Y quieren subir Su cuenta A 3 mil dólares ¿Sale? Pero el problema No es subir La cuenta A los 3 mil dólares Porque la vas A subir ¿Y luego qué? O sea No sabes La cantidad De veces Que me ha tocado Ver Personas Que suben Sus cuentas A 3 mil A 5 mil A 10 mil A 20 mil ¿Sale? Y lo único Que pasa Al final Del día Es que Terminan Perdiendo Todo ese Dinero Y más ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya una vez Este Que suben Su cuenta Ya Creen Que tienen Este capital ¿Sale? Los terminan Perdiendo Por temas De avaricia ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen Bueno Es que ya tenía 3 mil dólares Los quiero Recuperar Y es ahí Donde viene Viene el tema De pedir Préstamos Al banco Para cargar Su cuenta Me ha tocado Ver gente Que ha vendido Sus autos Que ha vendido Hasta su propia Casa ¿Sale? Su casa De toda la vida Literalmente Han vendido Su casa Para Para cargar Su cuenta Cuando yo les he dicho No lo hagas Por favor Es la peor decisión Que puedes hacer Y terminan Perdiendo La casa Los carros La cuenta ¿Sale? Entonces Muchas veces Te he comentado Que la forma Correcta De comenzar Estoy hablando De comenzar A generar Ingresos Debe ser Con un interés Compuesto ¿Sale? Un interés Compuesto Corto O un interés Compuesto A largo plazo ¿Sale? Dependiendo Como lo quieras ver Que acuérdate Que es Cada que se gane Una operación La siguiente Será Por la primera Más la ganancia ¿Sale? Siempre será la forma De optimizar Más el capital Un ejemplo Primera operación Por 10 dólares Si es ganada Te pagan 19 La segunda Por 19 Y terminas En No lo sé 37 dólares ¿Sale? Con dos operaciones Cuando normalmente Sería Como a ver Meto primera Por 10 Ganada 19 Te aumento La siguiente Por 10 Ganada 19 9, 9, 18 Terminarías En 28 dólares ¿Sale? Entonces Con las dos Mismas operaciones En una Sacas 9 dólares De ganancia Extras Y en otra Solamente Sacas Esto de por acá ¿Sale? Y esto O sea Algo que hay que Tener bien en claro Es que Mientras mayor Sea el compuesto Y mientras mayor Sea El número De operaciones Esto se va A optimizar Al máximo ¿Sale? Por favor No cometas El error De cargar Tu cuenta Con 100 dólares Meter Primera operación Por 50 Perdida La siguiente Por 50 Perdida Y listo Ahí termina No, 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 no ¿Sale? Hay que hacer siempre Gestiones muy inteligentes Por ejemplo En el caso De unos alumnos Uno de los alumnos Que está acá Se enfocó solamente En promediadas ¿Sale? Empezó con operaciones De un dólar Por ejemplo Era primera operación Por un dólar Ganada La siguiente Por 1.9 Ganada ¿Sale? Y así A lo mejor Hubo un tiempo En el que Si tenías 50 dólares A lo mejor Al final de la sesión Tenías 55 ¿No? Y al día siguiente Tenías 53 Y al día siguiente Tenías 58 Y a veces Puede llegar A ser un poco Desmotivante ¿Sale? El que en tu cuenta Como tal vez Que no avanza Pero esto va a ser Siempre proporcional Al capital Con el cual Inicias Y a la cantidad De operaciones En compuesto ¿Sale? ¿Qué fue lo que pasó? Que este trader Digo para no decir nombres Empezó que bueno Ya de 50 Subió a 70 Pero muy constante 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 Metiendo operaciones Buenas De 70 Subió no sé A 90 De 90 Subió a 100 Y sin irte Como te lo he dicho Sin irte al tema De la locura De Empecé en 50 Y quiero terminar En 7500 No, no, no O sea Te estoy hablando Una gestión realista Basada en el En el capital Inicial Que tenía Y llegó un punto En el que me dice ¿Sabe qué? Pues estoy muy contento Esto fue hace unas semanas Estoy muy contento Porque acabo de De retirar 100 dólares Y digo Oye Pues muchísimas felicidades Acabas de retirar Pues el 100% ¿Ok? Del capital Con el que iniciaste Muy bien Y de pronto Unos días después Me escriben nuevamente Oye Pues nada más Para informarle Que Pues gracias a Dios Acabo De retirar Nuevamente ¿Vale? Acabo de retirar Otros No sé 50 dólares Oye Perfecto Y yo le dije ¿Sabes qué? Disfruta ese capital Pero que tú Retiraste Para tu cuenta ¿Vale? Y disfrútalos En ti Vete al cine Cómprate algo Cómprate una playera Una camisa Lo que tú quieras Pero disfrútalos En ti Porque para eso Te estás esforzando Para eso Estás haciendo trading Luego Otra vez Creo que el día de ayer Me comenta Oiga De verdad que no me la creo No me la creo Pero otra vez Pude retirar Y yo le decía ¿Sabes qué? Pues es momento De que te empieces a creer Que así es como se empieza A ver la rentabilidad ¿Sale? De esta manera Es como Como se ve la rentabilidad ¿Sale? Haciendo retiros Que este capital Termina En tu día a día ¿Sale? Que va a mejorar Cómo es tu vida Todos los días ¿Sale? Si normalmente Tenías solamente Diez dólares Un ejemplo ¿No? Bueno No es muy poquito Si tenías normalmente Cincuenta dólares En tu cuenta bancaria Bueno Pues ahora ya vas a tener Cien Todos los días ¿Sale? Y si antes tenías cien Pues ahora vas a tener 200 Todos los días ¿Y esto qué va a pasar? Que te vayas teniendo Un pequeño ahorro Que tengas ya mejor Pues puedas darte Una mejor calidad De vida en general ¿Sale? Mejorar los servicios De tu casa Que no tengo televisión Pues te compras una Que me hace falta Una buena computadora Para operar Pues te compras Una computadora Te compras un buen monitor Y es ahí Donde realmente Se va viendo El beneficio Del trading Porque mira Te voy a poner un ejemplo Yo he visto traders Que por ejemplo Suben su cuenta A cinco mil dólares ¿Sale? Eh Retiran Dos mil quinientos ¿No? Entonces se quedan Dos mil quinientos En su cuenta Y retiran Dos mil quinientos ¿Qué es lo que pasa? Eh Pierden Los primeros dos mil quinientos ¿Y qué es lo que pasa? Vuelven a meter Estos dos mil quinientos Ya todos desesperados Los pierden también Y terminan sacando De su cartera Otros mil quinientos dólares ¿Sale? Y pues ahí ya se vuelve Una locura Entonces Eh Últimamente Me han comentado Esto de que ¿Saben qué? Es que subí mi cuenta A cien dólares A trescientos dólares Uno de ustedes Subió su cuenta Como a ochocientos dólares Eh Y yo le digo ¿Sabes qué? Retira No lo retires todo Pero ve retirando Ve teniendo beneficios reales Ve los pasando A tu cuenta bancaria Y es así Como se va a ir viendo La rentabilidad Y sobre todo Te lo he dicho muchas veces ¿Sale? Dependiendo En qué proceso Del trading Te encuentres Es que le puedes dar Un diferente Enfoque Pero por lo general Debes de enfocarte En tus operaciones ¿Sale? En tus operaciones En tu forma De análisis En la psicología En las emociones Y no me dejarán mentir Que durante años Les he dicho Que el capital Va a ir llegando ¿Vale? Va a ir llegando Como una consecuencia A todo esto Como una consecuencia A todo el trabajo Como una consecuencia Al esfuerzo Al tiempo dedicado Que yo le decía Fíjate Quiero comentarte Que debes De comenzar A subir tu cuenta De una forma Proporcional Al capital Que tengas ¿Vale? Acuérdate que normalmente Es como que A ver Yo cargué mi cuenta Con 500 dólares ¿Vale? Entonces voy a dejar 250 De capital Base ¿Vale? Y 250 De capital De operativa O sea Si tú le metes 500 No vas a empezar A operar Basándote En estos 500 No ¿Vale? Si no los vas a Dividir en dos ¿Ok? Y vas a empezar Con tu capital De operativa Bueno De estos 250 Los voy a dejar Como en mi capital De operativa Entonces voy a empezar No lo sé Con operaciones De 5 dólares Por ejemplo Perfecto En primera por 5 Ganada La siguiente por 9 Ganada La siguiente por 18 Perfecto Hice mi compuesto Regreso a la primera ¿Vale? Y así sucesivamente Hasta el punto En el que bueno Ya subes un poquito Tu cuenta Y vas a poder hacer Nuevamente lo mismo ¿Vale? Ahora tu cuenta Va a estar en 750 Por ejemplo Bueno 700 Y ahí los vas a Volver a dividir 350 Capital base 350 Capital operativa ¿Vale? Ahora en vez De que sea Una operación De 5 dólares Inicial Ahora va a poder ser No sé Una operación De 7 ¿Vale? Por ejemplo De 7 dólares Inicial Y así te vas Así te vas Así te vas Subiendo 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 Y subiendo Las operaciones De interés Compuesto Y te digo Y algo que es muy cierto Y que creo que hace tiempo Te puse el ejemplo También con Con lo de Los casinos Que la mayoría De ocasiones Tenemos Operaciones positivas Dependiendo O sea Es que te digo Que Digo Para no Confundirte Tanto En el trading Somos muy Extremistas O sea Yo por ejemplo Cuando comenzaba Te digo Que yo cometí Este error De que Cargaba mi cuenta Con 50 dólares Y hacía esto Metía mi primera Operación Completamente Random Por 20 dólares Hacía una operación Horrible Obviamente Era perdida Luego decía Bueno Me quedan 30 Metía una por 20 Perdida Ah pues ya los 10 Que me quedan Perdida Y así Y esto que te estoy hablando Este proceso Lo hacía En tema De 4 minutos Si no es que Hasta menos En 3 minutos Se me iba mi capital Y así me la venté Muchísimo tiempo Te digo Y está al otro extremo De las personas Que igual Cargando su cuenta Con los mismos 50 dólares Pero Meten una operación Por un dólar Y se esperan Dos semanas Para meter La próxima operación O simplemente Están los traders Pues que Y puede ser Respetable Porque pues Obviamente Cada persona Tiene sus Capacidades De capital Pero Hay traders Que me ha tocado Que durante Me dicen ¿Sabes qué? Es que me quiero educar Durante Dos años Y en esos dos años No cargan su cuenta Ni una vez Y le digo Bueno Pues es que Eso no es lo más ideal ¿Sabes? Lo más ideal Es que Te estés educando Que estás aquí En la academia Mientras A su vez Vas operando Sobre la marcha ¿Sabes? Que mientras Estás En la academia O estás estudiando En ese proceso Te mantengas En constante operativa Y te lo he dicho Tampoco te estoy diciendo Que cargues tu cuenta Con mil dólares Que la cargas Con diez mil No O sea Le cargatela Con veinte dolaritos Para un poquito Más concreto Cincuenta Perdón Cincuenta Dolaritos Cincuenta dólares Está bastante bien También para un capital Para iniciar ¿Sabes? Entonces te digo Busca la manera De que Pues este capital Que va subiendo Lo pases A tu día a día ¿Sabes? Lo pases A la vida real Que bueno Obviamente Si el capital Está en el broker Y está disponible Pues es porque Es un capital real Sí Yo lo entiendo Pero te voy a poner Un ejemplo ¿No? Imagínate una persona Ponga muchísima atención ¿Sabes? Esto es bien importante Y hace Y hace no mucho Lo vi Imagínate una persona Que tiene Dos bitcoins ¿Sale? Esta persona En bitcoin Tiene Muchísimo dinero En teoría ¿Sale? Y sigue Y sigue Y sigue ganando dinero Perfecto Pero Esta persona Normalmente No tiene auto ¿Sale? Tiene que andar Caminando a todos lados No tiene dinero Para comprar ropa No tiene dinero Para pagar La renta De su casa ¿Sale? A veces no tiene Para comida Tiene deudas ¿Sale? Entonces Es más o menos Lo que te estoy tratando De entender Sí El bitcoin Tiene valor Sí Si lo tienes ahí Pues quiere decir Que en cualquier momento Lo puedes cambiar Sí Pero Siempre pasa Que mientras Estamos en el proceso De querer ganar Más y más dinero Descuidamos Lo verdaderamente Importante Que es La calidad Con la que vivimos ¿Sale? Entonces Te digo Esto me pasó Híjole Hace no mucho Esta persona Tenía No me acuerdo No era tanto Tenía no sé Un bitcoin y medio Pero me decía Es que No tengo Para la gasolina De mi carro Es que Me corrieron De mi casa Y no tengo Donde vivir Es que No pagué La luz De mi casa Y le digo Oye hermano Entonces ¿Por qué has Trabajado Todo este tiempo? ¿Sale? ¿De qué te sirve Que tengas un bitcoin Ahí en la plataforma? Si en tu vida En tu día a día Estás viviendo De una manera Terrible ¿Sale? Entonces Te lo digo Busca la manera De que estos beneficios Es muy diferente Que esta persona Diga Bueno Tengo dos bitcoins ¿Sale? Que tienen un ejemplo ¿No? Tienen un valor De 50 mil dólares Ejemplo El bitcoin subió A 52 mil dólares Bien Retiro este beneficio De 2 mil dólares ¿Sale? Bueno Con estos 2 mil dólares Me compro Un auto pequeñito Bien Luego nuevamente Volví a tener Algo de beneficio Pues retiro No sé Medio bitcoin Para dar El enganche De una casa nueva Para ya no tener Que pagar renta ¿Sale? Saco 500 dólares Para ir a comprarme ropa Y lo mismo pasa Tigo Con el broker Sí Obviamente Es dinero real ¿Sale? Pero Hasta el momento En que no esté Directamente En tus manos Pues básicamente Es como algo Que no tuviera valor ¿Sale? Entonces les decía Les decía A uno de ustedes Que me decían Es que no me la creo Que estoy haciendo Los retiros De verdad Me decían Que muchas gracias Y yo les decía Pues es que eso Se lo merecen Todos ustedes ¿Sale? Porque han sido Disciplinados Han estado aquí Se han dedicado Han trabajado No le han fallado A las sesiones Y eso es lo que Nos merecemos ¿Sale? A raíz De nuestro trabajo Entonces Yo le decía Me decía Es que se siente Bien padre Que hagas Hagas un retiro Y le digo Exactamente Eso es como Empieza la rentabilidad ¿Sale? Vas haciendo Un retiro Lo pasas A tu cuenta bancaria Y bueno Ya que vas a comprar Algo Ya tienes Más dinero De lo que tienes Normalmente Ahora yo le decía Mira Ponle Ahorita sí Estás haciendo Un retiro De 30 40 dólares Por semana Sí Está bien ¿Sale? Pero ahora Velo de esta manera Que llegues a un punto En el que empieces A retirar 100 dólares diarios Ya vas a tener 700 a la semana Luego vas a Retirar 200 dólares diarios ¿Sale? Ya vas a tener 1400 a la semana Luego vas a retirarte No sé 500 diarios Vas a tener 3500 dólares más A la semana Y es ahí Donde cada vez La calidad de vida Va a empezar A mejorar Mucho más De verdad Muchísimo más Y va a empezar A mejorar Tanto para ti Para tu familia Para tus hijos Para tus seres queridos De verdad Que yo conozco Que llevan Literalmente 5 años Y no saben Ni siquiera Cómo es el proceso De retiro ¿Sale? Jamás han hecho Un retiro Inclusive son ya Tipo VIP En las wallets Porque han llegado A las cantidades Altísimas De depósito ¿Sale? O sea Son VIP En Skrill En Neteller No por retirar Sino por tanto dinero Que le han metido A la plataforma ¿Sale? Entonces Hay que ser bien Inteligentes En cómo Cómo es que nosotros Vamos a A llevar Nuestro proceso Del trading ¿Sale? Sí Yo sé que todos Vamos por Por Como dicen Por acá Por el cochinito Grande O sea Por lo grande Por el gran capital Pero Para llegar A ese gran capital Debemos de seguir Ciertos pasos ¿Sale? Acuérdate que Te lo he comentado Muchas veces Y esto lo he explicado Hace mucho tiempo Que en el quinto capítulo De la literatura Perdón Quinto capítulo De la literatura De Alcohólicos Anónimos El capítulo Empieza así Que dice Rara vez Puedo mucha atención Con esto Vamos a terminar La sesión Dice Rara vez Hemos visto Fracasar A una persona Que haya seguido Concienzudamente Nuestro camino Concienzudamente Quiere decir Pues Como debe de ser Paso por paso ¿Sale? Rara vez Hemos visto Fracasar A una persona Que haya seguido Concienzudamente Nuestro camino Los únicos Que no lo logran Que no logran Llegar a la meta Son aquellos individuos Que no quieren O no pueden Entregarse De lleno A un sencillo Programa ¿Sale? Personas Que no Son disciplinados Que no se comprometen Que no siguen Los pasos Como son ¿Sale? Que no quieren O no pueden Entregarse De lleno A un sencillo Programa Por lo general Son hombres Y mujeres Incapaces Por su propia naturaleza De ser honrados Consigo mismos Si tú Has decidido Que quieres Lo que nosotros Tenemos Y estás dispuesto A hacer Todo Lo que sea Necesario Para conseguirlo Entonces Estás en condición De dar ciertos Pasos ¿Vale? De seguir ciertas Instrucciones Nosotros En el pasado Tratamos De saltarnos Algunos De estos Pasos Creyendo Que encontraríamos Un camino Más fácil Y cómodo Pero no pudimos ¿Vale? El resultado Fue Completamente Nulo Porque nos Quedamos Apegados A nuestras Viejas Ideas ¿Ok? El resultado Comenzó A cambiar Hasta el momento En el que Nos deshicimos De todas Ellas Sin reserva ¿Vale? Este es un Pequeno ¿Vale? 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 O ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.